La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX y en lo que va de este Pocos temas han tenido una crítica más mordaz, más fuerte, más intensa y más profunda Ahora bien, la religión, el problema de Dios Yo no creo que haya salido debilitado de todo ese debate, de toda esa discusión y toda esa crítica No, yo creo que al contrario, yo creo que ha salido fortalecido ¿Por qué? Porque la religión, todos aquellos que se dedican a estudiar la religión Y les puedo asegurar que hay teólogos de una dimensión intelectual como cualquier otro gran científico Bien, pues yo les puedo decir que toda esa crítica ha servido para que mucha gente religiosa A su vez, haya tenido que hacer una reflexión muy profunda sobre el tema religioso Y, digamos, hacer una crítica desde dentro de la religión Teniendo en cuenta todo aquello que se decía desde fuera Para realmente poner la religión en el lugar que le corresponde Y quitarle todo aquello que era ajeno Y que no se podía seguir manteniendo en estos últimos siglos Por tanto, esto es una realidad Ha sido así en los últimos siglos, digamos, 19, 20 y ahora 21 Bien Podemos decir, podemos decir que la religión, el problema de Dios Se ha enfrentado con muchos problemas Uno de esos problemas ha sido lo que yo llamaría el problema sociológico El problema sociológico quiere decir que En la sociedad en general No hablo de las élites No hablo de los intelectuales No hablo de las facultades de teología o de filosofía No, no hablo de eso Hablo de la gente normal y corriente Se ha instalado, se han ido instalando Una serie de... Un clima, diría yo Un clima social Un clima que ha sido, eso sí Estimulado, potenciado Creado Por los acontecimientos de los últimos siglos Sobre todo De tipo científico De tipo científico Y también A través de esa crítica De la que les estoy hablando Por tanto Pero eso ha trascendido A través de los medios de comunicación La radio, la televisión Los periódicos El clima general El hablar unos con otros La comunicación Eso ha trascendido Y ha creado un clima Ese clima Es muy diferente Pero muy, muy diferente Al que había que le diría yo Pues Vamos a poner en el siglo XVIII Muy diferente Y es un clima El no creyente Yo creo que es un concepto Diferente En el cual aparecen Digamos Las dificultades Que puede tener una persona En su En su mente Para Aceptar Esa realidad De Dios Por tanto Creo que son dos conceptos Que no se pueden Hacer equivalentes Son Tienen algo que ver Pero son bastante diferentes La religión En los últimos siglos Se ha considerado Una realidad Por muchísima gente Y se considera Opresora Aniquiladora De la dignidad humana Que le restaba Al hombre Su autonomía Que se la quitaba Que devaluaba Esa capacidad Que el ser humano Tiene para estar En este mundo Y para Actuar sobre este mundo Porque Claro Porque se Se introducía Ahí a Dios Y Dios De alguna forma Digamos que Estropeaba Que entorpecía La acción El pensamiento Que el hombre Podía tener Sobre sí mismo Y sobre el mundo Por tanto Había Un concepto Muy negativo En general No digo En todas partes Pero sí Bastante generalizado De Dios Y de la religión En este En esta realidad social En la que vivimos En el siglo XX Y ahora Esto No ha sido una cosa Que se haya producido De golpe Esta Verdad Sociológica Este problema Sociológico En torno A Dios Y a la religión Nos ha producido De golpe Esto tiene Una larga historia Como les decía El otro día En la vida anterior Ya en el siglo XVI Empieza Toda una Revolución Un querer Hacer del Hombre El centro Del universo El antropocentrismo Y eso No era así En los siglos anteriores Por ejemplo En la alta edad media No era así En la alta edad media Por ejemplo Por decir una fecha A partir del siglo X Hasta el siglo XVI Es decir La religión Ocupaba un lugar central Era el centro Se decía Que la filosofía Era la sierva De la Teología O sea Teología Ancilla Ancilla Quiere decir sierva Teología De la teología Esta era la frase La frase Y esto Esta realidad En esos años En esos siglos Era el centro El teocentrismo Frente al antropocentrismo Y ese antropocentrismo Ha ido ganando espacio Cada vez más Cada vez más Cada vez más Cada vez más Por muchas razones Se las enumeraré Así un poco Miro Una Por Digamos Porque hubo Una serie de intelectuales Que hicieron una crítica Muy dura Ya empezando En el siglo XVI A la religión Como que la religión Había ocupado Todo el espacio Y no había dejado Que se creara Un humanismo Un humanismo Que tuviera entidad propia Que tuviera entidad propia Luego Irrumpe Un movimiento Contrario A toda metafísica O sea A toda aquella filosofía Que se basa En la metafísica Que parte De un método Deductivo De verdades De grandes verdades De las cuales Luego se van Partiendo Otras verdades Más particulares Y en lugar De ese método Se crea Un método Científico Inductivo Que parte De la observación De los fenómenos Para Comprobar Crear hipótesis Y verificar Esos fenómenos La verdad Esos fenómenos Creando leyes Creando predicciones Y creando teorías Esto Esto Empieza a darse Ya Con Por ejemplo Hay Diré dos autores Por ejemplo Francis Bacon Y Galileo Galilei Y esto Hace ya mucho tiempo Que pasó Estamos hablando Del siglo XVI XVII Ahí ya Estos autores Sobre todo Galileo Galilei Galileo Galilei Ya claramente Claramente Pone las bases Clarísimas Ya del método Científico Por tanto El método anterior La metafísica Y su método Crea un poco En muy Segundo lugar La ciencia Irrumpe Y crea Paradigmas Y modelos nuevos Sobre la vida Sobre el universo Sobre la explicación Del ser humano Por ejemplo Fíjese Pondré dos ejemplos El alma El concepto del alma Cuando se descubre Cuando se descubre La evolución Por Darwin Y Él dice En el origen De las especies Que el hombre Procede De los animales De los animales Parecer De los animales Superiores Esto Derrumba La teoría Por ejemplo Del alma ¿Qué es el alma Entonces? Si procedemos De los animales Superiores La teoría Del alma Como una sustancia Contradistinta Al cuerpo Que esa era La teoría Del alma Como algo Contradistinto Al cuerpo Que el ser humano Tenía en su En su propio ser Valga la redundancia Se derrumba Y entonces Hay que Crear Hay que Por así decirlo Reflexionar Sobre ese concepto Sobre el concepto De alma De una forma Muy distinta Muy distinta Hay otra cosa Por ejemplo Otro ejemplo El concepto De la De la creación La creación El El modelo Creacionista El paradigma Creacionista Decía Tomaba Lo que dice El génesis Al pie de la letra Y decía Que Dios Había creado Esto que Está en el génesis Muy claro Que Dios Había creado Primero una cosa Otro día otra Otro día otra Evidentemente Todo eso se descubrió Que no era así ¿Por qué? Porque al descubrir Un modelo De evolución Del ser humano Que no era Que no se correspondía Con eso Entra en crisis Todo ese modelo Y entonces ¿Qué pasa? Pues que Todos aquellos Las iglesias La iglesia católica Y las iglesias En general Tienen que plantearse El problema religioso De una forma distinta Hay aquí una cosa Hay una cosa Aquí importante Y es que El hecho de que Muchas formas De entender la religión Quedaran Digamos En crisis No significa No significa Esto Que la religión Por eso Deje Deje de existir No Significa Significa Que la religión Es decir Todas aquellas personas O iglesias Habían Habían Tomado Para explicar Los fenómenos religiosos La cultura De su tiempo No había otra Lo mismo Que Que el ser humano Del siglo X Toma Su entorno De lo que en aquel momento Era la cultura Predominante Una forma Los conceptos necesarios Para explicar La religión Eso no puede ser De otra manera Cuando eso cambia Evidentemente La religión Tiene que Reflexionar Sobre eso Para Para crear Una doctrina Una doctrina Religiosa Que se adecue A los avances Los avances Esto no significa Que la religión Se haya quedado eliminada Lo que ha quedado eliminado Es una forma De explicar Ciertos fenómenos religiosos Y esto No ha hecho daño A la religión Porque Como he dicho antes Ha hecho Que los teólogos Que son por ejemplo Que son como los científicos De la religión Pues Hayan tenido Que Reflexionar sobre todo esto Muy seriamente Y yo diría Muy honradamente Y crear Modelos Diferentes Explicaciones diferentes En este sentido En este sentido Por ejemplo Digamos que Que no sólo ha habido Digamos Personas O autores Concretos Que hayan hecho Una crítica Del hecho religioso Eso es una cosa Ahora veremos Por ejemplo Un poco Por ejemplo Lo que dice Por ejemplo Alguna cosa Alguna idea de Marx Alguna idea de Feuerbach Alguna idea Por ejemplo De Freud Algún Etcétera De autores Concretos Pero Yo diría Que lo más importante Quizá no ha sido eso Lo más importante Ha sido Como decía el otro día Esa ola Que empieza De una forma Muy pequeña Y va haciéndose Grande 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 A lo largo De estos Digamos Cinco últimos siglos Y esa ola En esa ola está Todo lo que decía En el vídeo anterior Pero está también La mentalidad El clima Que se va creando A todos los niveles sociales Sobre El hecho religioso Y en eso Aparte de los autores Concretos Está Todo el cambio De paradigmas De modelos De modelos De entender la vida De entender al ser humano De entender la mente De entender todo Por ejemplo El empirismo Que es el modelo Que prevalece Desde hace ya Varios siglos El modelo que prevalece Pues evidentemente Crea un modelo En el cual La idea de Dios Queda un poco mal parada En el sentido De que El empirismo dice Por ejemplo Que No formamos Nuestra mente se forma A base de las impresiones Las impresiones Crean las ideas Y luego La mente se crea A base de Digamos De grupos De ideas Que se van Asociando Y que van creando La complejidad De la mente Es un pequeño resumen Pero esto Evidentemente Esta explicación Que ha sido Predominante Ha partido Ha querido eliminar Digamos El que el ser humano Tenga algo así Como esencial Como un sujeto Un sujeto Que crea Una subjetividad Eso Este empirismo Lo ha eliminado Y ha creado El ser humano Digamos Que se ha hecho A partir de A partir de los objetos A partir de aquello Que De los objetos Y de los conceptos De los objetos Que ponemos En nuestra mente Y a través de ello Nos relacionamos Con el mundo Y nos adaptamos Al mundo Pero claro Esto como digo Ha querido eliminar Ese concepto De sujeto Y todo aquello Que A partir de ahí Se crea Que es toda La subjetividad Humana Entonces Todo esto Como digo Los autores concretos Y ese clima Esa ola Que se ha ido haciendo Cada vez más grande Han creado un clima Un clima general En todos los aspectos En todos los aspectos En el aspecto Digamos De las élites científicas En las De las élites científicas Y la gente en general Por ejemplo Fíjese Una cosa muy importante Fue lo que hizo Por ejemplo Por poner un ejemplo El conductismo El conductismo Allá a principios Del siglo XX Con Watson Empieza diciendo Que Algo así como Vamos a crear Empieza diciendo No Nosotros tenemos Que crear Una psicología científica Claro Ellos se quieren subir Al carro De la psicología científica Y para eso dice ¿Cómo crear Una psicología científica? Pues nada Tenemos que partir De algo Que se pueda comprobar Y que es lo que se puede Comprobar Y ver Y medir La conducta Entonces dice Bueno Pues vamos a eliminar Eliminamos Todo aquello Que forma Que es Que está detrás Del concepto Del sujeto Y el concepto Del sujeto En el sentido Moderno No en el sentido Medieval En el sentido Del alma Como esa sustancia Contradicente al cuerpo No Sino como algo moderno El concepto del sujeto En el sentido moderno Y entonces Podemos crear Una psicología científica Eliminando todo eso Y Pero afínense Eliminando todo eso ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Los que nos queda Es un materialismo Puro y duro Un materialismo Puro y duro Esto Evidentemente Afecta A la cuestión religiosa Porque Para hablar De la religión Yo creo que es muy importante Aceptar Que Somos No solamente Somos eso Que nos viene dado Desde fuera Sino que Nosotros Tenemos Como seres humanos Una entidad Un sujeto Somos sujetos O sea Que Tienen En su Formación En su constitución Algo Muy diferente Muy distinto A aquello Que tienen Los animales Incluso Los animales Superiores No somos Simplemente Animales Más Evolucionados Sino que Hay un salto Hay una Trascendencia Hay un Trascender Se trasciende eso Bien Luego Por ejemplo Otro ejemplo Podría ser Desde la biología El caso De Coran Loren Coran Loren Por ejemplo Que dice Hace una cosa Parte de Kant Y parte Justamente De El A priori Kantiano Pero que hace Luego Luego le da la vuelta A la tortilla Y entonces dice Si Hay que partir De algo interno Es verdad Que hay algo interno Pero entonces Primero a partir De que Y luego dice Pero eso interno Es simplemente La configuración Que hacemos Del mundo A través De nuestros Órganos Físicos Y entonces Le da la vuelta A lo que había dicho A lo que había dicho Kant Y afirma De nuevo Una especie De materialismo Físico Biológico Biológico Pero de nuevo Es un ataque A ese sujeto Y a esa subjetividad Eso queda eliminado Y nos encontramos De nuevo Con un materialismo Entonces Podemos decir Una cosa La religión Ha sido eliminada Ya no podemos Hablar de la religión Es algo Del pasado Es algo Trasnochado Es algo De gente Con una mentalidad Vamos a llamarle Precientífica De siglos Anteriores Mire Hay una serie De autores Hay una serie De autores Que Han hecho Un ataque Directo Al corazón Del hecho religioso Por ejemplo Calmar Calmar dice La religión Es el opio Del pueblo El opio Es decir La religión Adormece La dignidad Del ser humano Como que la elimina Como que el ser humano Bajo el hecho religioso Bajo la creencia religiosa No puede realmente Convertirse en un ser libre Está alienado Porque Está como dependiente De ese ser Llamado Dios Que No le permite No le permite No Se permite En esa creencia Liberarse de eso Sentirse autónomo Y crear un mundo Justo Un mundo bueno Un mundo Sin injusticias Un mundo Donde se han eliminado Las clases sociales Y donde Sobre todo Los pobres Del mundo Encuentren su dignidad Por ejemplo Feuerbach Todos estos autores Son del siglo Digamos 1800 Entre 1800 Y 1900 Algunos Pasan a 1900 Los que voy a ir nombrando Feuerbach Por ejemplo Dice La religión La religión Es Que el ser humano Proyecta Sus deseos Fuera Y Esos deseos Que él dice Que es lo mejor Del ser humano Los convierte Les da Los convierte En ese Dios Dios sería entonces La proyección En una serie De representaciones Donde están incluidos Los deseos Del ser humano Y a eso Le llama Dios Entonces dice No, 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 no Si Dios no existe Lo único que pasa Es que hemos puesto Ahí una serie De deseos Y hemos creado Una representación O representación De ese ser Que llamó Dios Y dice Eso tiene que volver Al hombre Eso es del hombre Y tiene que volver al hombre Y entonces ya Ese Dios se esfuma Queda esfumado Cuando vuelve al hombre Por ejemplo Otro motor Por ejemplo Nietzsche Nietzsche dice La religión fuera Es una cosa enfermiza Es una cosa que priva al hombre De su libertad De su dignidad De su que hacer en este mundo Etcétera 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 Nietzsche hace una crítica De la religión Severa Dura Etcétera Etcétera Por ejemplo Freud Freud dice Voy a leer Una frase de Freud Mire Tengo aquí El tomo 21 De las obras Completas de Freud De la editorial Amor Rortu Y en el porvenir De una lesión Que he estado Repasando estos días Por leerle solamente Una frasecita No Solamente voy a leer Una frasecita Muy pequeña Pero mire Dice por ejemplo Freud Dice Hablando de las representaciones Religiosas Dice Estas representaciones Que Se proclaman Enseñanzas No son Decantaciones De la experiencia Ni resultados Finales Del pensar Son ilusiones Cumplimientos Deseo De los deseos Más antiguos De su De su fuerza No Perdón El secreto De su fuerza Es la fuerza De estos Deseos Esto Lo dice Freud En el porvenir De una ilusión En el capítulo Sexto Al principio Del capítulo Sexto En relación Por ejemplo A lo que les he dicho Antes Sobre Cómo Se plantea Si no lo he dicho Lo digo ahora Cómo se plantea Actualmente El problema Religioso Quiero leerle Un pequeño párrafo También De esta obra Que me encanta A mí creo que es una gran obra De Wolfgang Pannenberg Un teólogo Antropología en perspectiva teológica Me parece un hombre brillante Un hombre de ideas claras Un hombre que se le entiende bien Dice por ejemplo Dice Dice Toda la historia De la teología De la teología filosófica En la edad moderna Tiene en común No partir ya del cosmos Para demostrar Para demostrar Por modo físico A Dios Como causa primera Del acontecer natural En vez de ello Argumentaba Desde la existencia Y la experiencia Para mostrar Que Dios Está supuesto Ineludiblemente En cada acto De la existencia Humana Es decir Que antes La teología Partía De un modelo En el cual Se considera a Dios El creador del universo Era el modelo creacionista Era un modelo Era un modelo Donde se decía Aquello de No hay reloj sin relojero Porque El reloj Tiene que haber sido creado Por nadie Y del reloj Se iba como diciendo Aquello de De la potencia Y el acto No podemos hablar De reloj De algo creado Si no Si no ponemos En el origen Alguien que no sea creado Y que sea el creador De todo eso O sea Ahí se partía De este modelo Actualmente No se parte De ese modelo Actualmente Se parte De la experiencia Humana Del ser humano Es un Se parte De una antropología De una forma De entender Al ser humano No de un modelo Físico Del cosmos Del universo Estos autores Que les he dicho Mark Feuerbach Nietzsche Freud Todos estos autores Han tenido Una influencia Enorme En la mentalidad Religiosa De los hombres Del siglo XX Y de ahora mismo También Ahora bien Ahora podemos Hacernos una pregunta ¿Está la religión Superada? Podemos decir Simple y llanamente Que Dios no existe Y que es una utopía Y que pensar en eso Es cosa Cosa de locos Una cosa infantil O una cosa De gente Que tiene Que no ha llegado A tener un pensamiento Racional Digamos Bueno ¿Podemos decirlo así? Mire Yo creo que no Yo Creen Que no Mire Una cosa Una cosa Que ha influido Mucho En la religión No ha sido Solo La crítica No ha sido Toda esa ola Que se ha creado Del siglo XVI Hasta ahora mismo Y de estos autores Que han hecho Esa crítica Tan mordaz Tan profunda Tan Incisiva En la religión Y en el problema De Dios No Ha habido otra cosa Ha habido Otras cosas Otra cosa Ha sido Vamos a ver La religión cristiana Por ejemplo Se basa En Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Es Desde muy pronto Visto Como Alguien más Que un hombre Que un ser Que vive En un momento Determinado De esta historia Del mundo Hay una serie De personas En aquel momento Que confiesan Y que incluso Dan su vida Diciendo Que ese Jesús De Nazaret Era alguien más Que un ser humano Era Vamos a llamarle Dios El hijo de Dios Como se le quiera llamar Etc Y eso Ellos Lo confiesan Desde muy pronto Ese Jesús de Nazaret El Jesucristo El Jesús de la historia Y el Cristo de la fe Como decía En el video anterior En el tiempo Que vivió Tiene Una forma De ser Una forma De pensar Una forma De actuar Tiene una palabra La iglesia Las iglesias Que se dicen cristianas El fundamento De esas iglesias Es Jesucristo Es su palabra Son sus hechos Es esa actitud Que él tiene Frente a la sociedad De su tiempo Es también Aquello Que él dice Y que no son Simplemente Verdades humanas Sino que él dice Otras cosas Él dice Por ejemplo Él habla Del reino de Dios Él habla De que aparte De este reino Del mundo En general De toda esta realidad Del mundo Existe otra realidad Que es la realidad De Dios Y dice No solamente dice eso Sino dice Esta realidad Del mundo Acabará Pasará Lo que no pasará Será la realidad De Dios El reino de Dios El reino de Dios Y No solamente dice eso Sino que dice Otra serie De Afirmaciones Sobre él mismo Que le ponen En otro lugar En otra categoría Y esa categoría Es la categoría De poder Decir Sobre ese ser Que es Dios Bien Ahora bien Las iglesias Muchas veces No han seguido Mucho A este Jesucristo Han hecho Demasiadas cosas Contrarias A la doctrina Y a los hechos De ese Jesucristo Las iglesias Muchas veces Se han Vestido Con ropajes Que no tienen Nada que ver Con ese Jesús de Nazaret Miren Han tenido Muchas riquezas Y ese Jesús de Nazaret Fue Muy pobre Y estuvo Entre los más pobres Han tenido Mucho poder Y ese Jesús de Nazaret Afirma Rotundamente Que el que quiera Ser el primero Que se haga El último O sea Que sea El que sirva A los demás Y las iglesias Han tenido Un poder Enorme Enorme Las iglesias Muchas veces Han vivido Muy lejos De la gente Y ese Jesús de Nazaret Vivió Entre la gente Estaba siempre Relado de los más Pobres De los más Miserables Cojo Lisiados Enfermo La gente Que le seguía Era la gente Del pueblo Imagínense ustedes Cómo sería la gente De aquellos pueblos Hace dos mil años Imagínense ustedes Por un momento Cómo irían vestidos Entonces no había Duchas Había No sé Pues una Jofaina Para lavarse un poco Una acequia Un ¿Eh? Imagínense ustedes Las ropas que llevarían Imagínense ustedes Los leprosos Que eran confinados En lugares apartados Para que no Se contagiara la gente Y Jesús de Nazaret Se acerca a ellos Recuerden Aquel leproso Jesús va por un camino Imagínense Los caminos de entonces Porque nos hemos hecho Un modelo Una idea de Jesús De Que nos ha transmitido A la iglesia Pero si imaginamos Al Jesús de la historia Imagínense Por aquellos Por aquellos lugares Por el campo Por aquellas sendas Por aquellos caminos Polvorientos Entonces ni había Carreteras afaltadas Ni había Grandes edificios Ni había El templo El templo era Lo más Lo más grande Lo más Lo más Lo más de lo más Digamos Bueno Pues imagínense Aquel leproso Que se acerca Fíjese Se atrevió A acercarse A Jesús Y le dice Si quieres Puedes limpiarme Y Jesús Mirando Lógicamente Le dice Quiero Estás limpio Pero Fíjese Que Ese Jesús Estaba allí Junto a los leprosos Parece que no tenía Miedo de contagiarse Los paralíticos Los ciegos ¿Eh? Entonces La iglesia Ha hecho muchas guerras Ha tenido mucho poder Ha luchado En muchas batallas Creó La inquisición Torturó Claro Amigos Todo eso Que ha sido tan Que ha tenido Una influencia Tan grande La gente Lo ha visto La gente Lo sabe La gente No ha contactado Con ese Jesús De Nazaret Ha contactado Con la iglesia Y la iglesia Muchas veces No digo siempre ¿Eh? No digo siempre Ha estado Al lado del poderoso Del rico Del que tiene El Fausto Mire Mire Le diré una anécdota A mí todavía Todavía Me 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 irrita Ver Esta ceremonia Donde están los cardenales Los cardenales Con todos esos ropajes Que llevan Caramba ¿Por qué no? Porque si todo eso Aleja del pueblo Si todo eso Aleja de la gente Si todo eso Se ha hecho Para distinguirse Para ser diferentes Para ser más Para estar allá arriba ¿Por qué no se va Eliminando todo eso Y utilizan Ropajes más adecuados Al momento actual? Las iglesias Me refiero a los edificios Las iglesias Que hay tantas En los países Por ejemplo De aquí de Europa O de Otros lugares Las iglesias Muchas veces Saben lo que ha pasado Yo lo voy a decir así Las iglesias Para mí Han sido Los lugares En los que se ha secuestrado A ese Jesús De Nazaret El Jesucristo Si A pesar de que sean Lugares de culto Lugares de oración Lugares donde se Donde se ofrecen Los sacramentos Etcétera Pero se ha secuestrado ¿Por qué? Porque ese Jesús De Nazaret Tendría que estar En la calle En la calle Y la iglesia Tendría que llevarlo A la calle En mitad de la gente A las instituciones De la calle Llevarlo ahí Hacerlo vida ahí Y llevarlo en la conducta En la palabra En la argumentación En todo Entonces La gente La sociedad actual La sociedad del siglo XX No se ha apartado De Dios solo Porque hayan habido Todas esas cosas Que les he dicho antes No Se ha apartado De Dios también Porque aquellos Que se dicen Cristianos No han sido El reflejo De ese Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Se enfrentó De una forma Radical Con la clase Religiosa De su tiempo Ojo La clase religiosa Porque Quien dominaba Políticamente Palestina En aquel entonces Era el ejército Era el ejército romano Allí estaba Pilato Que era el gobernador Y cualquiera Se Se Enseguida Venían las legiones Y eliminaban Al que Al que se sublevara Y hubieron Varias Levantamientos Incluso en el tiempo De Jesús de Nazaret Y los Los Eliminaron todos Eliminaron todos Entonces Jesús se enfrenta A la sociedad religiosa De su tiempo Y se enfrenta ¿Por qué? Porque el modelo De Dios Que ellos Afirmaban Y predicaban Con su conducta Con su manera Con sus ideas Las ideas que tenían Sobre los seres humanos Eran falsas Eran erróneas Y Jesús de Nazaret Les tiraba Al cuello Y les decía Sepulcro Blanqueado Rafa de víboras Hasta las prostitutas Y los Los que no creen Serán Estarán Antes de vosotros En el reino de los cielos Entonces La iglesia Las iglesias cristianas Que siguen a ese Jesús de Nazaret Deberían Haber llevado A ese A ese Jesucristo A la calle La calle Quiere decir Que tendría que estar En los lugares de trabajo En las conversaciones En los bares ¿Por qué? Porque la gente Quedara admirada Admirada Del ejemplo De los que se llaman Cristianos Empezando por el Papa Por los obispos Que todavía Caramba Todavía Muchos de ellos Viven en palacios Un día Les contaba Que me encontré Aquí en Valencia En la plaza Del ayuntamiento O sea En el centro De Valencia A un cura Lo veo por la calle Y yo lo conocía Digo Hombre ¿Dónde vas? Me dice Voy a palacio Y le digo En plan De sorna Le digo ¿Y qué palacio? Y yo Hombre ¿Qué palacio va a ser? El palacio Del obispo Digo Pero todavía Viven en un palacio Y así Digo Pues mira Ya es hora De que cogiera Los bártulos Y se fuera En un piso En un barrio Que viviera En un piso En un barrio ¿Por qué no puede vivir Un obispo En un piso En un barrio? Al lado de la gente Normal y corriente Y salir a pasear Y a comprar Y hablar con la gente Y hablar a la gente De ese Jesús de Nazaret De una forma sencilla De una forma Con el ejemplo Con la vida ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces ¿Qué pasa? ¿Podemos decir entonces Que la clase religiosa actual Es equivalente Su comportamiento Su conducta Aquella A la que Jesús de Nazaret Se enfrentó De una forma Diametral Mira si se enfrentó Que lo eliminaron Que lo injusticiaron Que lo llevaron A una cruz No lo llevaron A una cruz Porque fuera su amigo No, no Lo llevaron a una cruz Porque se había enfrentado Con ellos Y les había Desenmascarado Y a todos Es el que Desenmascara A los poderosos amigos Ya saben ustedes Lo que le espera Entonces Y ahora Entonces Este es un problema Importante Les hablaré de otra cosa Aunque el vídeo Sea un poco largo Pero es que No quería hacer otro Quería acabar Con el tema Con este Yo espero Que ustedes me entiendan Mire Hay otro problema Y es el problema De los textos Los evangelios Los evangelios Se crean Al principio Los evangelios Eran No había No había No había Escrito No había No había A nadie Que tuviera Una grabadora Para ir Grabando Lo que decía Jesús de Nazaret Así Y después No La gente Los apóstoles La primera comunidad cristiana Sobre todo Los apóstoles La gente que siguió Directamente Que conocido Físicamente a ese Jesús de Nazaret, cuando murió, contaba, contaba las cosas. Y primero había, pues, relatos orales, orales. Esos relatos orales después fueron puestos por escrito, por escrito, y primero, y de una forma, supongo que eso se hizo, porque tuvo que ser así necesariamente, primero se hizo de una forma quizá un poco desordenada, y luego intentaron recopilarlo de una forma un poquito más ordenada, de una forma más cronológica, etc. Y de ahí salen lo que son los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos no se pueden considerar, lo digo porque a la gente, no se pueden considerar un texto histórico en el sentido de que lo que digan sea la palabra exacta de lo que dijo Jesús de Nazaret. No. Eso hoy en día los teólogos lo dicen clarísimamente. Dicen lo que dicen los teólogos. Los teólogos como este libro, y otros teólogos de ahora, de este mismo instante, lo que dicen es que los evangelios narran la esencia de lo que fue Jesús de Nazaret. Por ejemplo, los evangelios dan un claro en su esencia, un claro, como decir, una clara declaración de las intenciones de ese Jesús de Nazaret, de cómo vivía, de lo que decía, de cuál era su actitud, etc., etc., de las cosas que decía cuando él afirmaba de sí mismo cosas que no caben en el concepto de hombre tal cual. Hay otro problema. Miren, es que la cosa es complicada. Es que ser creyente no es... Es que ser creyente amigo no es eso, no es la fe del... del... no sé cómo decía antes, del... se decía la fe del carbonero. No, hombre, no. Hoy en día ser creyente es una exigencia enorme. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es formarse. Y la mayoría de los creyentes no tienen ni siquiera una Biblia en su casa. Pero ¿cómo es posible, hombre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de creyente no se forma bien? Las parroquias deberían ser todas las... deberían ser facultades de teología donde la gente se formara y se formara la gente y la gente se conociera. Miren. En 1947 En 1947 45, mejor dicho, me he equivocado. Un carpensino árabe hizo un asombroso descubrimiento arqueológico en el Alto Egipto. Bueno. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de los evangelios gnósticos de lo que se llaman los evangelios apócrifos. Tengo aquí un ensayo de una autora que se llama Helen Pager muy interesante muy importante ¿eh? Que leyéndolo te das cuenta bueno, en ese tiempo en ese tiempo lo digo antes que se me olvide hubo otro descubrimiento muy importante que son los textos de Curran los manuscritos del mar muerto que se llaman los textos de Curran los textos de Curran en general lo que dicen es que hablan de la sociedad de aquel tiempo y no 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 niegan digamos que lo que dicen que lo que dicen confirma lo que sabemos a través de los evangelios del ambiente de aquel del ambiente que los evangelios reflejan de aquella sociedad de aquel tiempo los textos de estos textos que les he dicho los evangelios porque pues se encontraron en un lugar que se llaman son los de Naj Amadí Naj Amadí y este Naj Amadí en Egipto la montaña de Naj Amadí encontraron una serie un montón de textos de lo que se llaman los evangelios apócrifos y los evangelios apócrifos que hay un montón eh dicen cosas muy diferentes de lo que dicen los evangelios canónicos es decir aquellos evangelios que la iglesia ha afectado como los verdaderos como los auténticos bueno ¿por qué le digo esto? le digo esto porque para un creyente un creyente no es aquel que se levanta por nadie y dice yo creo en Dios o como la gente dice por ahí bueno sí yo creo que hay algo no un creyente tiene que ser una persona ilustrada ilustrada que haya que se haya formado y esté en formación constante sobre su fe sobre lo que profesa con su palabra y con su vida un creyente ese es un creyente del siglo XXI el creyente que es creyente por herencia porque lo ha recibido su padre está muy bien si eso no está mal pero tiene que convertirse en un creyente que tenga una fe personal personal quiere decir que la haya madurado que la haya estudiado que la haya ilustrado entonces hay que conocer todo esto todo esto de lo que lo estoy hablando hay que conocerlo y a lo mejor esto excede mucho a una persona claro que sí y muchas veces excede porque la gente tiene que trabajar tiene que tal cual pero para eso estarían las parroquias las parroquias deberían estar para eso para hacer cursos para ilustrar pero ilustrarla de verdad no convertirse como sé muchas parroquias y se lo puedo decir sabiéndolo de lo que hablo que lo que hacen es das cursitos pero lo máximo que hace es decir ay que malos son estos señores que dijeron estas cosas sobre nosotros y nosotros fíjate nosotros tal 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 no hombre no hay que ser serios se han dicho cosas muy serias desde estos señores por ejemplo malos dijo cosas muy serias sobre la religión Freud también Nietzsche también Feuerbach también no se pueden tirar por la voz diciendo es que estos señores ay que cosas decían de la religión con la verdad tan grande que nosotros tenemos en las manos no hombre no hay que leer a esos retores yo tengo por ahí una serie de libros de personas que no son creyentes y los leo con mucho agrado y además me encanta leerlo se lo puedo asegurar ¿por qué? porque me interesan sus argumentos me interesa lo que dice me interesa de verdad entonces voy al último apartado de esta de este vídeo ¿se puede creer en Dios hoy en día? ¿en el siglo XXI? miren yo les diré una cosa el ser humano el ser humano efectivamente según sabemos por la teoría de la evolución por el evolucionismo nace se genera a partir de las especies animales superiores pero pero llega un momento en que trasciende puede trascender la condición animal no es fácil trascender la condición animal porque solo se puede ser un hombre religioso cuando se ha trascendido la condición animal no que se elimine la condición sino que se ha trascendido que es diferente la condición animal nos hace estar apegados a las cosas de aquí abajo pues a comer a beber a la sexualidad y a tomarnos una cerveza pero somos algo más que eso me decía en un vídeo hace poco que aquel hombre primitivo de hace 20.000 años que cazó un ciervo y lo cazó él solo y dijo ah podría comérmelo aquí mira lo lo hago aquí un fuego lo aso y me lo como y me pongo la barriga así de grande y mirando el ciervo pensó no mis compañeros que están ahí también tienen hambre tienen tanta hambre como yo no me lo voy a comer solo lo voy a llevar y lo voy a compartir con ellos ¿se dan ustedes cuenta del paso tan grande que es de decir tengo hambre como un león tengo hambre el león tiene miedo o hay caza un ñu por ejemplo o una gacela o incluso un elefante porque a veces cazan hasta elefantes bueno entonces ¿qué quiero decir con esto? que tenemos la capacidad de trascender esa parte animal de nuestra esencia de lo que somos de nuestra especie tanto 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 de la especie como del individuo tenemos la capacidad y justamente porque tenemos esa capacidad de plantearnos de tener una cosmovisión una visión del mundo que supera muchísimo cualquier concepción cualquier que un animal puede tener me refiero lo que les entra por los sentidos lo que siente de sus instintos por eso podemos plantearnos el problema de Dios el problema el problema de Dios es algo muy sofisticado en el ser humano es decir se necesita ser un ser humano verdaderamente formado verdaderamente elevado por así decirlo más allá o por encima de esa condición animal pura y dura para poder plantearnos el problema por tanto el problema de Dios no es de seres ignorantes es de seres muy cultos es de seres muy inteligentes es de seres serios es que se hacen preguntas importantes y quieren responder a esas preguntas mire tengo aquí una autora una psicoanalista François D'Altot este librito no es muy grande pero es muy interesante se llama el evangelio ante el psicoanal mire lo que dice dice lo que leo en los evangelios me parece la confirmación la ilustración de esta dinámica viva que actúa en el psiquismo humano y su fuerza derivada del inconsciente allí donde el deseo tiene su fuente de donde parte en busca de lo que falta la vida el efecto de verdad siempre nueva que el contacto con los evangelios produce en el corazón y la inteligencia son una llamada día tras día renovada a superar nuestros procesos lógicos conscientes es decir el deseo humano no en el sentido de que el deseo humano vamos a ver el deseo humano Freud dice Freud habla de que la religión es como una ilusión aunque la palabra ilusión no tiene solo ese concepto ese significado que Freud le da ahí la palabra ilusión tiene otros conceptos la palabra ilusión es el deseo que tenemos los seres humanos de trascender muchas cosas de buscar la verdad de tener ilusiones de querer a los demás de hacer algo creativo de hacer algo bueno la palabra ilusión tiene también otra forma de entenderse no solamente como no lo mismo iluso no lo mismo un ser iluso que un ser que tiene ilusión entonces lo que quiero decirles es que desde lo más profundo desde lo más de lo más profundo de nuestra realidad humana o en lo más profundo de nuestra realidad humana hay un deseo un deseo metafísico que trasciende lo físico y que si bien hemos de tomarlo y llevarlo a un proceso secundario como decía Freud a un proceso secundario a un proceso de pensamiento si bien hemos de hacer eso no es un deseo ese deseo no es ninguna tontería y en ese deseo está de alguna forma el deseo de alcanzar a ese Dios ¿por qué? porque nuestro corazón y nuestra esencia y lo que de verdad somos en lo más profundo de nuestro ser ni se calma ni se colma con nada de este mundo sólo Dios puede calmar y colmar el deseo que yo tengo de verdad de justicia de belleza de sinceridad de autenticidad la religión no es algo que podamos utilizar para evadirnos de la realidad no muy al contrario un creyente auténtico la religión le lleva a meterse en el corazón del mundo en el corazón de la realidad en el corazón de los problemas en el corazón de las injusticias en el corazón de la verdad y de la mentira para metiéndose ahí en el mundo para encarnándose en el mundo hacer lo mismo que hizo ese Jesús de Nazaret en su tiempo que fue meterse en ese mundo de su época y vivirlo a tope y hacerse responsable del mundo para transformarlo hay otra cosa no lo he dicho antes porque claro a veces se me olvida alguna cosa mire el modelo de sociedad que tenemos ahora en los países occidentales que creemos que tenemos el modelo el non plus ultra es un modelo capitalista el modelo capitalista no es un modelo que esté de acuerdo con el cristianismo claro que no que sea quizá el mejor modelo que hemos logrado hasta ahora es posible pero no es un modelo cristiano ojo eso que quede claro ¿por qué? porque el modelo capitalista acepta y lo acepta por esencia propia la división de clases acepta por ejemplo que un señor pueda tener mil millones de euros eso está en las constituciones de los países democráticos en las constituciones que un señor pueda tener mil millones mientras otro gana al mes 400 euros y no puede pagar la luz y no puede pagar el alquiler y lo tira y se queda en la calle el otro día me encontré en la calle un señor que me dijo me dijo yo antes me lo dijo a mí dice si usted me hubiera visto hace tres años usted no se lo habría creído y me contó su historia bueno no la voy a contar aquí una historia dramática le pasaron un montón de cosas así como pum 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 y se quedó en la puta calle y se quedó sin un duro y se quedó sin casa y se quedó sin nada eso puede suceder en nuestra sociedad nuestra sociedad no es una sociedad cristiana Jesucristo no habría habría criticado esa sociedad de la forma tan clara y tan contundente como criticó la de su tiempo y además es que eso tiene que ser si estuviera aquí ahora mismo lo que criticaría más que nada sería a su propia iglesia por tanto a ver desde nuestra condición humana y desde nuestra capacidad de pensar que es lo máximo que tenemos de crear de responsabilizarnos del mundo de crear productos le llamo productos pónganlo de productos antes de comillas de crear productos sofisticados y elevados uno de esos productos es el planteamiento del hecho religioso y yo puedo decir y digo que soy un hombre de fe que soy creyente porque he hecho todos esos pasos y después de hacer todos esos pasos puedo afirmar aquello que decía Pedro señor ¿a dónde vamos a ir sin ti si tú sólo tienes palabras de vida eterna? y yo soy un enamorado de ese Jesús de Nazaret de su palabra de su obra de su vida de las razones por las que fue ajusticiado y llevado la cruz y yo creo que la palabra de ese Jesús de Nazaret es tan evoca eleva tanto nuestro deseo que yo puedo afirmar y decir esa frase que acabo de decir se me olvida algo que lo tengo en la punta del honga pero era importante y no me viene a la cabeza ¿no? pero a ver no se dejen ustedes impresionar fácilmente ni por unos ni por otros no crean ustedes fácilmente ni a unos ni a otros no reflexionen piensen hagan una crítica la palabra crítica no es no tiene el sentido vulgar criticar decir los defectos de alguien tiene el sentido de poner en cuestión las cosas para buscar la verdad eso quiere decir la palabra crítica sean ustedes personas críticas busquen la verdad apasionadamente si buscan la verdad apasionadamente y van y van ustedes porque claro hay que ir y van a ese Jesús a los textos evangélicos se van a quedar sorprendidos pero primero tendrán que quitase todos los prejuicios e ir a esos textos con ánimo de encontrar la verdad y ustedes quedarán impactados e impresionados de la relación tan estrecha que hay entre su deseo el deseo profundo de su ser ese deseo metafísico que va más allá de lo físico y esa palabra y ese encuentro con ese Jesucristo de los textos evangélicos que hay muchas dudas sobre él por ejemplo ya les he dicho lo que dicen muchos evangelios gnósticos y lo que dicen los canónicos etcétera pero sí que podemos afirmar y eso afirmarlo después de haber sido una persona que estudia todo esto que uno puede depositar su confianza la confianza de su vida y de su corazón en ese Jesús de Nazaret en ese Jesucristo lo dejo aquí me ha costado se lo digo francamente me ha costado mucho trabajo hacer este vídeo porque he tenido que ver muchas cosas he tenido que repasar muchas cosas es un vídeo que estoy preparando desde el verano desde el mes de agosto le he dedicado muchos ratos esto es una síntesis de lo que he hecho podía haber leído muchos textos pero se habría hecho eterno este vídeo o tenía que haber hecho cinco vídeos pero yo también me canso y me agoto y no puedo hacer todo lo que desearía bueno les agradezco a ustedes su atención a todos aquellos que envían comentarios saber que decirles de verdad que los comentarios son importantes que son el alma del blog manden ustedes comentarios y háganlo desde su desde su crítica y que este y que este blog le sirva como le digo siempre para una cosa solo para una cosa para tomarlo como elemento para avanzar para avanzar en su vida para progresar en todos los sentidos al fin y al cabo esa es la intención del blog háganlo ustedes y yo me sentiría contento de saber que ustedes están utilizando el blog para esto gracias y buenos días a todos y hasta el próximo blog que creo 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 que va a ser el comentario de una película espero poder hacerlo no lo sé si lo voy a poder es una película que están poniendo ahora que se llama Tok Tok del Tok sobre el Tok quiero ir a verla y hacerle a ustedes un comentario sobre esta película que ahora está tan de moda lo del Tok que Freud llamaba la neuro era la neurosis obsesiva bueno pues nada más que esto hasta pronto no 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 no